Esta actividad se realizó en el auditorio del Colegio Técnico Profesional San Isidro, aquí en Pérez Celedón, y sirvió como clausura del curso lectivo 2017. Uno de los aspectos más importantes que resaltaron en el Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón fue la promoción del 100% de dos instituciones aquí en el Cantón, una un liceo rural y otra una institución nocturna. En promoción de bachillerato del Liceo Santiago, una promoción del 100%, todos los muchachos que presentaron. Es un colegio rural, bastante lejos de acá de Pérez Celedón, y obtuvo una promoción del 100% en prueba de bachillerato, es digno de rescatar a su personal, al director, a los padres de familia y a los muchachos. El Marco Tulio, 12 de marzo, obtuvo una promoción del 100% en todos los muchachos que presentaron bachillerato. Pueden ser pocos, bueno, pero es muy representativo porque la modalidad educativa es muy diferente. Dentro de las actividades de todo el año, la jornada de supervisión que reunió autoridades de todo el país en el Cantón Generaleño es otro de los aspectos relevantes durante este 2017. La primera jornada internacional de supervisión educativa que realizamos acá en la Universidad Nacional y, por supuesto, coordinada por la Dirección Regional Educativa y el apoyo de los despachos y de la Universidad también, de la Universidad Nacional. Ahí tuvimos a los 200 supervisores del país, tuvimos a los 27 directores regionales de educación, además de personas o funcionarios de los distintos despachos. Los servicios de alimentación para los estudiantes de la educación nocturna también se puede meter dentro de las cosas positivas de este año. El servicio de alimentación en los colegios nocturnos, antes no teníamos ni siquiera esa posibilidad. Bueno, ya los estudiantes que van a los colegios nocturnos, inclusive a los Marco Tulio, 12 de Marcio, Pedro Pérez, ya tienen alimentación, salen de trabajar y, bueno, sabe que tienen un gallito ahí en el colegio que les espera para continuar sus estudios. Y en cuanto a bachillerato, los resultados finales aún pueden variar por causa de apelaciones, pero los números se reflejan una leve mejora en matemáticas y una caída en estudios sociales y ciencias. Hemos aumentado un poquito en matemáticas, estudios sociales un poquito bajitos, se nos bajó y luego lo que son ciencias, en ese orden, matemáticas, estudios sociales y ciencias son las que hemos tenido algunos problemitas acá durante este año 2017. Los resultados, por cierto, de las apelaciones estarían esta semana.